el señor Edgar Moreno. Doctor, buen día. Carlos Benítez te saluda del programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, autor? Buen día, señor Carlos Benítez. A usted, a la más la audiencia y al programa Imperio de la Ley. Doctor, como siempre, gracias por la gentileza que tenés siempre, siempre con nosotros. Nosotros te molestamos para saber un poco en qué estado está esa, no sé si llamarle auditoría de esas causas de Ramón González Dar, en donde intervinieron varios fiscales. ¿Cómo está el trabajo que quedó a tu cargo, doctor? Bueno, Fiscalía General del Estado impuso conformar un equipo de trabajo con cuatro fiscalías juntos. La doctora Marité Aguirre, el doctor que dijo Pinoza, el que les habla, a objeto justamente de hacer el seguimiento. Pero, ¿qué pasa? Que la sentencia del tribunal de sentencia está recurrida, o sea, está apelada, y aún no está firme. Consecuencia de eso, los antecedentes que la parte resolutiva indica, aún no nos remisieron a nosotros. Pero eso nos impide de que nosotros, tomando conocimiento, estemos ya trabajando y recopilando todos los datos, los documentos, las carquetas fiscales que estamos haciendo de los distintos lugares, tanto de Asunción, de la Barrial 8, de la Sede 1 y los de Luque. Todos que estamos teniendo para hacer justamente esta auditoría de gestión. Seguimos trabajando en eso. Ahora recomenzamos el trabajo, vamos a decir, porque en el mes de enero estaba en el mes de ferias inicial, donde algunos pudimos descansar para la sede, para vacaciones, y estamos reanudando este trabajo, mi querido amigo. Correcto. Doctor, y a ver, ¿en qué etapa? Ya recibieron varias carpetas, ya tienen varias carpetas, porque creo que son 150 o más de 150 causas. 155 carpetas. Y ya tienen esas 155, entonces. Tenemos, tenemos todas las carpetas, ya tenemos nosotros, ya estamos leyendo. Estamos, ya hicimos un esquema a través del programa Excel para poder justamente cargar lo que a nosotros nos interesa para poder hacer ese seguimiento. Y están entonces en esa etapa de lectura otra vez. O sea, ¿se retomó la lectura de esas 155 carpetas fiscales? Así mismo, estamos en ese trabajo. Estamos trabajando, estamos realizando esta tarea. ¿Y tienes algún plazo estimativo, doctor, o no, para una conclusión final? El primer plazo estimativo que nosotros tenemos es que esa sentencia tiene que estar firme. para poder ser ejecutada. Porque ellos nos remiten a los efectos de que el Ministerio Público vea qué tiene que hacer. Porque dice, para lo que hubiera lugar en derecho, es lo que dice la sentencia. Claro, y acá es muy importante aclararle a la... Entonces, una vez que a nosotros nos... la sentencia esté firme, entonces nosotros vamos a poder dar la respuesta. Correctísimo. Y acá es importante aclarar que la sentencia puede llegar hasta la Corte Suprema. Puede, puede, por la vía de la apelación, va a la Cámara, puede, y por la vía de la casación, puede, y por la vía de la inconstitucionalidad. Eso tiene un camino de que los retortes profesionales se pueden destapar de distintas maneras, ¿verdad? Sí, señor. Así mismo es. Doctor, muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana. A las órdenes para cualquier eventualidad dentro de las funciones que me cumple. Gracias, doctor Moreno. Te informó PBS Radio TV Digital. Bueno, el doctor Edgar Moreno, fiscal, acunto. Sí, señor. A ver.